Música 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 Costeando el junquito Música Bien, bien Sacar esto acá Espectacular Bien, Willy, ahí Mirá que tanarira estamos pescando Impresionante Parece que es tanarira Taluri, sí, con el señuelo, otra no Mirá cómo se pete el yuyo Vamos, vamos Y ahora empiezan las preguntas Hay que sacarla de ahí Vamos, ella Vamos Asistilo Robert, qué tal Se me cansa el brazo, loco La verdad Acá habría que tener tu balancita digital, eh Eh, la tengo acá Vamos, vamos a pesarla Vamos a pesarla Acá es del Bogagri Al Bogagri Contamos el Bogagri ¿Cuánto cruza? El aparatito 2,19 2,19 Vamos Tremenda Bien, 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 se fue, se fue nomás Tremenda Tremenda Gracias por ver el video.